Desde mediados del siglo XIX, la provincia de Buenos Aires vivió un crecimiento económico exponencial y el banco experimentó un desarrollo vertiginoso. Para 1889 ya contaba con 42 sucursales y más de 5.200 ahorristas en sus nóminas. Pero en 1890 tuvo lugar una crisis económica sin precedentes, inflación, desorden en el crédito y una devastadora especulación. El banco provincia entró en una moratoria y se vio obligado a cerrar la mayoría de sus sucursales y a desprenderse de sus antiguos. Debió reorganizarse y se transformó en una entidad de capitales mixtos entre el Estado y sectores privados para sortear la peor crisis de la historia argentina vivida hasta ese momento.